...de transporte en Bogotá, el SITP. En las últimas horas conocimos cifras de la Secretaría de Movilidad en donde los conductores acumulan más de 2.000 comparendos por malas prácticas en las vías. Juanita Gómez nos explica qué es lo que está pasando. Hola, buenas tardes. Esto está directamente relacionado con la accidentalidad y es que según las cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad esto tiene que ver con que el año pasado se presentaron en promedio todos los días 15 accidentes que involucran a buses azules del sistema integrado de transporte y a los conductores los están multando principalmente por no respetar el espacio entre un vehículo y otro y adelantar y cerrar. Este es el informe. Minuto a minuto los buses del SITP son vigilados satelitalmente y pese a esto, según cifras de la Secretaría de Movilidad, cada día de 2015 en promedio se presentaron 15 accidentes de estos vehículos para un total de 5.364 accidentados. Este año la cifra ya supera los 1.900. Ya no es la guerra del centavo, pero es la guerra del tiempo y la gente se desplaza. A mí, dentro del bus, arrancó tan fuerte y frenó tan fuerte que yo me caí dentro del bus, de los buses grandes. Pues la verdad que pésimamente. La verdad que he visto que los conductores que antes manejaban las anteriores busetas son los mismos que están manejando el SITP. A esto se suma que de los 16.405 conductores que tiene el sistema integrado de transporte el 15% de ellos suma más de 2.000 comparendos principalmente por no mantener la distancia de seguridad. En su gran mayoría por imprudencia de los conductores, por problemas técnico-mecánicos por fallas en algunas partes del vehículo. Aunque para muchos el servicio de los conductores es bueno, hay otras fallas. Pues el servicio me parece muy bueno, el problema es la continuidad. Transmilenio, a través de este comunicado, explicó que Reiteramos el llamado a los concesionarios para que refuercen las capacitaciones a los operadores y ejecuten a través de la interventoría las correspondientes inspecciones a los vehículos. Y me despido con un dato adicional y es el que tiene que ver con algo que también dice Transmilenio y es que entre enero y mayo de este año ya se han recapacitado por lo menos unos 10.500 operadores del sistema. En el occidente de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol. Juanita, gracias. Esta mañana se realizó en cercanías al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, el primer simulacro externo de un accidente.